Ahorita voy a ir a tomar videos para allá, voy a hacer unos videos, así que esa va a ser la continuación de este video del barrio chino, aquí va a ser creo, se va a tratar sobre el Palacio de Bellas Artes o la Torre Latinoamericana. Hoy aquí hay puesto, miren, aquí hay un tráfico herido, como ya saben siempre aquí en la Ciudad de México. Así que aquí les dejo este video para que queden para el recuerdo de las cosas que anduve viajando gracias a mi bendito trabajo. Como les decía, andamos en la Ciudad de México y no podía faltar venir a darse la vuelta aquí al Palacio de Bellas Artes, así que sean bienvenidas, bienvenidos. Y mi intención es de subir ya sea al mirador aquel, el mirador aquel, creo que está aquí donde están las luces, o a este, el de Sears, el de Sears, o Sears, no sé cómo se dice. Quiero subir ahí para ver la vista de allá arriba de este edificio o el Palacio de Bellas Artes. A ver qué tal, esas son mis intenciones, así que quédense a ver qué hago. Pero hicimos nada más porque estabas al lado de la Ciudad de Bellas Artes. Como ven ya estamos de este lado de la calle, aquí en la entrada del Sears. Por si no saben, es aquí mismo en el Sears, están los elevadores allá adentro, vamos a ver cómo nos va. Y así que ahorita voy a entrar, voy a agarrar el elevador y voy a subir. Bueno, ya logramos subir al piso número 8, así que ahora nada más queda escanear el menú para ordenar y luego entrar. Así que ya estamos aquí. Ya logré entrar, ya estoy aquí arriba. Ahora solo falta que me den un espacio allá enfrente para tener la vista del Palacio de Bellas Artes y disfrutar de lo que ordené. Ahorita les voy a mostrar. Ya logré subir, ya logré entrar. Como les repetí, tengo que escanear el menú para poder ordenar. Llegas al piso 8 y enseguida está. Se llama Marisposa Paraderos. Ahí está señores, logramos subir. O sea, de la T3 de dos químicos. ¿Sí? Física América, esto... Espera, te encuentras un poco de eso porque veías que te gustaban de los tres los dios. y compró dos pares bueno pues ya estoy aquí abajo ya bajé de allá arriba de la terraza que es más o menos allá arriba en el último piso de aquí de esta tienda como les decía solo suben aquí llegan al CIRS y suben en el elevador al piso número 8 y llegan luego luego ahí está la cafetería es una cafetería bien pequeña pero con una vista muy hermosa así que se los recomiendo está muy padre ya subí no me quedé con las ganas así que ahora ya estoy aquí abajo y voy a seguir caminando voy a seguir grabando más vídeos voy a seguir grabando más vídeos voy a ir para allá voy a ir hacia hacia el centro histórico voy hacia el centro histórico así que voy a caminar para allá y ahí les voy a dejar este vídeo esperen otro otro vídeo más que les estaré grabando así que gracias por mirar este vídeo gracias 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 gracias